¿Qué espero para mañana? Espero muchas cosas. Yo sí pienso que hay una solución a los problemas de México, por supuesto. Si no, no estaríamos en donde estamos. Yo pienso que la sociedad va a despertar. Yo pienso que conforme nos vayamos acercando a unas siguientes elecciones, la gente se va a dar cuenta. De lo que vamos a tener que hacer o a lo mejor de lo que vamos a tener que dejar de hacer. Porque creo que la mayor expresión que podríamos encontrar en el 2027 para apoyar a México es no votar. ¿Por quién vas a votar? O más bien dicho, ¿para qué vas a votar? ¿Por qué? No es verdaderamente un órgano autónomo, pero como ya no hay órganos autónomos, porque ya no los hay. Entonces el INE no va a ser autónomo. Así como lo veo, de aquí en adelante no lo va a ser. Un tribunal electoral. Máxima autoridad en las elecciones de nuestro país. Máxima autoridad. ¿Quién podría ser máximo que él? Nadie. Entonces, como no hay nadie, entonces la máxima autoridad no es el Instituto Nacional Electoral o su titular. No es el Tribunal Electoral o su titular. No. La máxima autoridad es el presidente de la República. Claudia, no. López Obrador. Él es el titular del colegio electoral. Ante eso, ¿recuerdan ustedes cuando decían, ahora con la revocación de mandato, no voten porque es una trampa? ¿Qué diferencia hay entre ese no voten porque es una trampa? Y lo que les pudiera decir en el 2027, no voten porque es otra trampa. ¿Ya para qué vamos a votar? Ya fuimos en el 24 y caímos en la trampa. Y no solamente caímos, sino que nadie lo denunció. Por lo menos denme la oportunidad de decir que sí lo denunciamos. Por lo menos quedémonos tranquilos. Y tú, que también escuchaste el mensaje, por lo menos asimílalo y ya llegarás a conclusiones. Yo te diría y te... Bueno, pues ese es mi mensaje. Yo te diría que entiendas que fuimos víctimas de un fraude. Porque lo fuimos. Entonces, ¿para qué nos hacemos los locos, no? Mejor entendamos dónde está el país. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, pues una mayor cerrazón. Un mayor autoritarismo. Vamos a ver a una presidente Sheinbaum más radicalizada en función de un presidente detrás de ella más radicalizado. Vamos a ver muchas reacciones de mucho complejo de México ante nuestros principales socios comerciales. Vamos a tener un problema muy grave con los Estados Unidos. Va a haber un encontronazo brutal. Y con esta reivindicación de la soberanía y de la autonomía y de quién sabe tantas cosas y el respeto mutuo, Claudia Sheinbaum se va a meter en un brete que no va a tener salida. En la delincuencia va a seguir creciendo. Va a seguir viéndose en México una falta de templanza para gobernar al país. El país se va a volver ingobernable. Cada vez más va a haber entidades que van a estar presa de un descontrol. Hablo de instituciones, hablo de gremios, hablo de actividades específicas de la economía o de la administración. Hay mucho descontento. Es común que se cierren carreteras. Es común que haya quemazón de autotrailers para bloquear los pasos federales. Es común que haya matanzas. Es común que haya todo lo que hay. Es común. Es común porque es común el que sepamos todos que no hay un gobierno al que se le respete. Es común las extorsiones. Es común todo. Todo lo que está pasando en México que es degradante, que es tan triste, es una realidad. Y si tú piensas que si dejamos que el tiempo pase para que las cosas se resuelvan, no se van a resolver. Las cosas no se resuelven solas. Hay que luchar. Y hay que resistir. Y hay que entender, por favor, a ver si lo entendemos. La sociedad es el alma rectora de una democracia. O ya no es el alma rectora porque ya no hay democracia. O si hay democracia, entonces aceptemos que nosotros tenemos el poder. No rechacemos porque está pasando todo lo que estamos viviendo. todo lo que pasa a través del silencio y de la no respuesta. ayer le fuimos a gritar al Palacio Nacional. Ayer le fue a decir a Claudia que una cosa es su edificio, que es el edificio del presidente, llámese como se llame, y que el edificio de junto no es su edificio, es el poder judicial. Y que son inmuebles diferentes, de poderes diferentes, de poderes autónomos, y de poderes que se tienen que respetar entre sí. Pero como ya se echó a andar esta reforma judicial absolutamente anticonstitucional, cuando poco a poco los factores del poder van cediendo al poder mismo, que es ese borbotón de donde salen todas las ideas políticas el día de hoy que es en Morena, hoy nos damos cuenta de algo que que me pone me pinta de cuerpo completo a un sector muy importante de la sociedad. Hoy la CTM se escinde del PRI y se afiliará a Morena, la Confederación de Trabajadores de México. La que fundó Vicente Lombardo Toledano, la que lideró por tantos años Fidel Herrera, Fidel 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 Velázquez, Fidel Herrera, Fidel Velázquez. Esa esa Confederación de Trabajadores de México que fue uno de los puntos nodales del poder en nuestro país representando al poder de los obreros junto con el poder campesino, la Confederación de 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 trabajadores del campo y la CNC y y la CROM, la Confederación Revolucionaria de de organizaciones populares, la CNOP, la CNOP, entre la CNOP, la CNC y la CTM se gobernaba a México y ahí se manejaban a a las mayorías o eras empleado o eras campesino o eras otra cosa si eras empleado CTM si eras campesino CNC si eras otra cosa CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares ¿cuáles? Todas todo se ha pasado del otro lado ya está en Morena y vemos a los arribistas que están llegando y que están llegando y que están sumando y muchos que eran del PRI se pasan directamente a Morena sin el menor escrúpulo sin la menor purcritud política sin la sin el menor recato porque hay que estar con el poder y si ya no tiene remedio que López Obrador gobierne este país pues entonces vamos a sacarle jugo y si le van a sacar jugo se va a crear otra estirpe política que es en Morena que son con los nuevos morenakos más los que se vayan acumulando de todos los partidos que deflecten hacia 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 Morena y el día de mañana en este país se va a decir lo que sea y no va a haber una sola voz que lo resista que Impulsa es que Sir que o la luz se va la luz